Hey lo que tal hermanos y hermanas, bienvenidos a otro video Wow, semana, 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 semana Hoy realmente quiero compartir algo y pues yo me imagino que a lo mejor ustedes han de pensar que muchas veces la situación puede ser perfecta y que una vez que alcanzas los objetivos que quieres pues ya todo va a ser éxito, ya todo va a ser ganancia y la verdad es que no y de hecho hoy quiero abrirme un poco más con ustedes y comentarles acerca de la situación que he estado viviendo a lo largo de este año porque muchas veces tienes una serie de ideas buenas, vas complementando tus objetivos, vas haciendo lo que realmente dices que quieres hacer y pues simplemente lo realizas pero digamos que en este año las cosas para mí, tengo que decirlo abiertamente, no han salido como yo he querido no han salido como yo esperaba y no es por culpa de nadie, es por culpa de mí mismo, es por culpa de una falta de enfoque enorme es por culpa de tal vez no pensar las cosas correctas o de no aferrarme a mi ideal como tal creo que he olvidado muchas veces el objetivo por el cual empecé aquí, el objetivo por el cual quise empezar a subir videos y muchas veces nos apegamos a las circunstancias que nos va marcando nuestro día a día pero olvidas muchas veces los puntos de los cuales ya aprendiste y realmente yo creo que la manera en la cual puedes decidir que aprendiste o no algo es que mantengas ese punto activo siempre en tu vida cuesta mucho trabajo pero una vez que lo mantienes activo sabes que ya aprendiste algo sabes que ya puedes aportar algo más a tu vida, sabes que ya eres un ser más completo sin embargo en estos momentos yo me doy cuenta que me faltan afinar algunos puntos siento que me hacen falta algunas cosas y en este momento pues si he pasado por momentos de desmotivación si he pasado por momentos de desilusión y no tanto por las cosas que pasan a mi alrededor sino tal por el desempeño que he estado teniendo por el desempeño que he estado denotando ¿por qué? porque no he estado aferrado a mis ideales me pasa lo mismo que me pasaba tal vez hace algunos meses o tal vez hace más, hace un año, hace dos años y la verdad es que a pesar de todas las cosas que he pensado me siento optimista pero sin embargo necesito un cambio necesitaba hacer algo diferente ¿por qué? porque siento que ya me estaba quedando un tanto monótono cuando las cosas te empiezan a aburrir wow vaya que es un poco difícil volver al juego ¿por qué? porque necesitas en esta vida algo de dinamismo necesitas moverte, necesitas cambiar de cosas ¿para qué? para que puedas esforzarte para que puedas sentir que estás dando el máximo para sentir que estás mejorando que es el punto de todo esto ¿cuántas veces? no se los he dicho pero la cuestión de todo esto es que he llegado a un punto en el cual digo bueno necesito hacer un cambio necesito tal vez cambiar de aires y de toda esta situación y pues comentando en esta situación no quiero acabar este año con un objetivo más en el piso y no hacer nada o sea ¿cuántas veces no le ha pasado a alguien muy cercano? ¿cuántas veces no les ha pasado a ustedes mismos el cual ustedes se prometen algo y no lo hacen? ¿por qué? porque hay mañana, hay después, hay al rato o sea lo posponen y lo posponen y lo posponen o sea no se da uno cuenta que realmente necesita uno el coraje para poder decir ¿sabes qué? lo voy a hacer y me voy a aferrar a esta parte de mi vida porque esto es lo que quiero esto me va a hacer sentir mejor y no es el hecho de verse físico sino es el hecho de proponerte algo y alcanzarlo proponerte el hecho de llegar a una línea de meta y poder decir ¿sabes qué? con esfuerzo y con todo lo que me requirió hacerlo pude llegar, pude hacerlo ese es un fortalecimiento mental enorme y eso es lo que me falta ahorita en estos momentos necesito cambiar y pues ¿qué les puedo decir? ahorita en estos momentos acabo de entrar al gimnasio acabo de retomar y no es porque ya esté aburrido de la calistenia ni nada de eso ¿por qué? porque siento que me hacen falta muchos puntos por mejorar en la calistenia pero voy a intentar por un par de meses yo creo por un tiempo el hecho de estar entrenando en el gimnasio voy a tratar de no olvidarme obviamente de la calistenia porque ya me di cuenta que es muy difícil hacer cambios entre transición y transición y entrenar completamente de un modo a otro si es un poquito difícil así que voy a tratar de estar mezclando estas dos cosas de la mejor forma que se pueda pero pues a fin de cuentas esto le mete un poco más de interés a este punto de mi proceso quiero ver qué tanto puedo avanzar quiero ver cuáles son los pros y los contras de entrenar quiero ver cuáles son los pros y los contras del cambio de alimentación quiero ver todos estos puntos y la verdad quería compartirlo con ustedes ¿por qué? ¿por qué? porque no todo en esta vida va a ser miel sobre hojuelas nos sentimos tal vez mal pero nos sentimos totalmente motivados todo cambio te va a traer alguna ventaja algún beneficio y todo eso lo tienes que aprovechar así que tengo que hacer esto tenía que hacer un video corto tenía que decirles que se esfuercen que no se den por vencidos que si sienten que ya se aburrieron simplemente cambien la rutina cambien las cosas que tienen que hacer de hecho muchas veces me han preguntado que por qué no empecé a entrenar en el gym yo creo que también voy a tener que responder eso porque se me hace algo muy importante no es el hecho de que esté en contra de algún tipo de entrenamiento o algún tipo de otro creo que ya también hasta lo he mencionado así que este es un cambio yo creo que para bien voy a tratar de intentar este nuevo twist en este tipo de entrenamiento y a ver qué sale yo creo que vamos a estar compartiendo esto me tardé en subir video por eso mismo porque la verdad no me sentía con ánimos con ganas pero el modo en que afrontes la vida es el modo en que la vida posiblemente te puede dar una recompensa así que si la afrontas con fuerza la vida te va a responder con fuerza échenle muchas ganas hermanos y ya saben que si tienen una meta u objetivo deben de salir a buscarlos se despide Oscar Monjaraz ¡Mos vemos!